Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? En los últimos días Masters han surgido varias interesantes y emocionantes noticias sobre los dos próximos contenidos de Star Wars para el cine y la televisión, como son el episodio 9 que se estrenará el 20 de diciembre y la serie del Mandalorian que llegará a Disney Plus el 12 de noviembre. Y sobre todo, poco a poco se han ido calentando las cosas para The Mandalorian, el cual ya nos enseñó muchas cosas durante la Celebration, pero justamente esta serie en la próxima D23 de Disney tendrá un rol muy prominente con ese esperado tráiler oficial que está por llegar y que solo unos cuantos pudieron ver en la Celebration, uno que ya se ha filtrado por varios lugares recónditos del internet. El caso Masters es que también recientemente hemos recibido una interesante confirmación entre líneas de la trama del Mandalorian, algo que sin duda es lo más interesante que hemos oído en meses y que precisamente sobre eso hablaremos un poco más delante. Es por eso, Masters, que revisaremos las 5 noticias más recientes sobre el ascenso de Skywalker y el Mandalorian, pero aquí debo advertirles que en esta ocasión toda la información viene un tanto cargada de spoiler para ambos contenidos, para que tengan cuidado si no quieren escuchar de ellos. Pues hablando en primera instancia del episodio 9, Masters, hay un par de cosas interesantes sobre nuevas cosas que veremos en la película, particularmente sobre tropas y vehículos nuevos, ya que muy aparte de esos Sea Troopers rojos que han gustado mucho y que al mismo tiempo han generado mucha expectativa. Por tener el nombre Sid en ellos y por generar muchas preguntas en torno a su relación con Kylo Ren y hacia Palpatine, también sabíamos que habría un nuevo tipo de Stormtrooper, uno que se dejó entrever en el teaser trailer de abril, pero que prácticamente lució imperceptible y me refiero justo a los Jump Troopers, que básicamente son Stormtroopers con jetpacks. A ellos los vimos justo en esa escena en el desierto de Pazana donde huía Paul Dameron y el resto a bordo de un skiff. Sin embargo, no habíamos podido verlos a detalle, pero gracias a algunas filtraciones en figuras diversas y legos, se pudo corroborar cómo lucirá este nuevo Stormtrooper. Uno que en realidad tiene una máscara modificada a los típicos Stormtroopers y con una especie de máscara a cada costado. En realidad lucen mucho más parecidos a los Snowtroopers de la primera orden que ya los hemos visto en las anteriores películas, aunque con la particularidad de que estos nuevos podrán volar para hacer persecuciones, algo que sin duda luce muy pero muy interesante. Por otro lado, y en esta segunda noticia debemos saber que el Bespin Bulletin que ya ha aportado alguna información revelante desde los set de producción, particularmente en Pinewood Studios en el pasado, reportó algo muy interesante que se relaciona a los Jet Troopers, los Sea Troopers y también los nuevos TIE Fighters y la nave de Kylo Ren que veremos en The Rise of Skywalker. Por un lado, ellos nos dicen que tienen la confirmación visual de que no solo los Jump Troopers de la primera orden volarán con su coraza blanca, sino que también lo harán los Sea Troopers. Y la fuente nos comenta que serán distintos y que por el momento se desconoce cuál será su nombre oficial, sobre si son llamados Sea Rocker Troopers o Sea Jump Troopers. De hecho, ellos nos proporcionan una imagen trazada por ellos mismos basados en figuras de acción que han podido ver. Así que sin duda, esto nos habla de que podría haber varias fuerzas enfrentadas en la película. ¿Quizás acaso Sea Troopers contra Stone Troopers? Por otro lado, esta misma fuente también pudo corroborar para aquellos que lo dudaban que el TIE Interceptor que vimos en el teaser trailer es efectivamente el de Kylo Ren. Esto claro, yo personalmente no lo dudaba, porque también en la Celebration se nos enseñó, además del plano de los guantes de Kylo, una toma de él dentro de la cabina sin su máscara, lo cual hacía mucho más obvio que él iba tras Rey en esa escena en el desierto. Una escena donde también nos confirma esta fuente, que es donde se empezarían a utilizar esos Force Flash Fights. Sin embargo, sobre los TIE Fighters nuevos que tendrán la primera orden, el Best Pink Bulletin también pudo adelantarnos otras cosas, aunque en este caso no cuentan con una confirmación visual. Ya que además del nuevo TIE de Kylo Ren y el recientemente confirmado TIE Dagger por el diccionario visual del episodio 9, popularmente conocido entre los masters de Star Wars como el TIE Dorito, esta fuente nos indica que tendríamos otras tres variantes más de los TIE Fighters en la película, y en este caso la fuente agrega que tendremos un TIE Dorito idéntico, pero se llamará como Sea TIE Fighter. Este también tendría las alas puntiagudas, pero tendría todo un diseño en rojo y el centro de sus alas de color negro. Y de igual manera, en el reporte ellos comentan que habrá otras dos variantes más dentro de la primera orden, dos TIEs que lucen muy similares entre sí, llamados como el Special Forces TIE Fighter y el TIE Whisper Fighter. Y no se nos dan más detalles sobre estos dos, solo que el segundo es más largo y que tiene una cabina pesada parecida a la del TIE Interceptor de Kylo Ren. Así que de confirmarse esto, Masters luce muy interesante, porque prácticamente esto nos está confirmando que para el 9 tendremos dos tipos de Stormtroopers y naves muy distintas, unas que casualmente están finamente diferenciadas por colores, y trayendo justamente rojos vivos para que estos se puedan claramente distinguir. Así que esto hace que me pregunte, ¿acaso veremos una revuelta dentro de la primera orden? ¿O acaso algunas de las fuerzas leales de Kylo Ren se le voltearán para seguir a Palpatine en un cierto momento? ¿O será acaso por eso que vemos esa diferenciación de color tan clara, para poder así identificarlos en pantalla como los rojos se enfrentan a los blancos? No lo sé aún, pero parece ser el caso, Masters, y cada vez más las cosas apuntan hacia esto. Es así que entrando en lo nuevo sobre el Mandalorian y en nuestra tercera noticia, debemos saber que esta serie ya se está preparando con todo para su lanzamiento en Disney Plus el 12 de noviembre próximo. Y sobre esto hay que recordar que esta será la única serie nueva que se lanzará en Disney Plus, ya que la temporada final de Clone Wars será lanzada durante el primer año de existencia de la plataforma en una fecha aún por confirmar, como lo indican claramente varios reportes. Así que preparémonos, porque como diría un cierto amigo Sid, tendremos que verlas por métodos alternativos que algunos podrían considerar antinaturales, ya que justamente para Latinoamérica y España, esta plataforma de streaming empezará a dar servicio cierto tiempo después de su lanzamiento, ya que para España se tiene planeado hacer una liberación en el primer trimestre del 2020, y para toda Latinoamérica hasta el inicio del 2021. Pero independientemente de esto, ya las fuentes oficiales nos confirmaron que The Mandalorian viene con todo para la D23 que se realizará el próximo 23 de agosto. Ahí pues ya se nos adelantó que tendremos un largo y jugoso trailer de lo que vendrá para esta serie, la cual seguirá a un cazarrecompensas mandaloriano en los bordes de la galaxia, teniendo que cumplir una interesante misión contra un blanco en específico, en la que también estará involucrado el sindicato de cazarrecompensas y los remanentes del imperio. Esto alrededor de 5 años después del regreso del Jedi. Y claro, no debemos olvidarnos que las peleas con Blaster al puro estilo del viejo oeste estarán muy presentes, ya que antes el propio Jon Favreau, su creador, nos había confirmado que uno de los villanos que se disputará la recompensa con el Mandalorian será IG-11. Él pues curiosamente será interpretado por Taika Waititi, quien dirigió también uno de los episodios de esta serie. Y de hecho sobre esto, el propio Jon Favreau, ya nos adelantó que está realizando los detalles finales de la música para esta serie, mostrándonos en los últimos días un nuevo IG-11 en una imagen trazada por el co-creador del show, el mismísimo Dave Filoni. Pero eso claro no es lo único, ya que la cuarta noticia va en relación al Mandalorian y al creador de la saga, su santidad George Lucas. Ya que si lo recuerdan, máster ser creador de Star Wars visitó el set de producción en Los Ángeles, y se tomó varias fotos tanto con Jon Favreau y también como su alumno número uno, el buen Dave Filoni. Pero en días recientes con la promoción de la película del Rey León, el propio Jon Favreau de quien surgió la idea del Mandalorian para la televisión, pudo dar una entrevista con Yahoo Movies UK, y ahí pudo revelar algunas cosas que vivió con George Lucas, al igual que los consejos que el creador le dio al momento de filmar el Mandalorian. Ya que el propio Favreau dijo que pudo hablar largo y tendido con George, y específicamente menciona algo importante que le dijo Lucas. Recuerda Jon, el verdadero público de todas las historias y mitos son los niños que están llegando a la mayoría de edad. Esto claro se lo dijo el propio George Lucas, porque toda su mitología está centrada en el trabajo de Joseph Campbell y el héroe de las mil caras. Pero sobre esto también Jon Favreau dio una interesante interpretación de lo que quiere hacer con esta serie, que será oscura pero también abierta a todo el mundo, a lo cual Favreau también agrega. Disfrutamos de las historias como adultos, pero en realidad la narración de cuentos trata de transmitir la sabiduría de generaciones anteriores a los niños y a las niñas que se están convirtiendo en adultos, al igual que darles un contexto para que aprendan a comportarse y aprender las lecciones del pasado sin cometer los errores por sí solos. Esto sin duda es interesante porque nos dice que mucho de la esencia de Lucas estará presente en la serie, sobre todo no solo por lo que dice Favreau, sino porque sabemos que de Filoni aprendió muy cerca de su maestro en Clone Wars y después él hizo solo Rebels, y él también como un showrunner y coproductor tendrá mucha injerencia directa en la historia que veremos, al igual claro de ciertos personajes. Y claro Masters, tampoco quiero olvidarme de recordarles que ya el propio Jon Favreau nos confirmó en entrevista que el Mandalorian tiene su segunda temporada confirmada, del cual también él dijo que ya estaba escribiendo ahora mismo sus nuevos capítulos. Lo cual claro, esto nos confirmó que tendremos Star Wars para rato hacia el 2020, y que esta serie será muy importante para el futuro de la saga, sobre todo por la gran apuesta que está haciendo en su historia. Así que todo esto se conecta con nuestra última noticia también del Mandalorian, que parece ser una interesante filtración Masters, así que cuidado. Ya que en día reciente la excelente fuente que es Collider, por medio del titular del show de Jedi Council, el buen Christian Harloff, pudo entrevistarse con la actriz Katie Sackhoff, quien tiene un gran historial en series de ciencia ficción como Battlestar Galáctica. El caso es, para quienes no lo sepan, que ella siempre ha interpretado la voz de Bo-Katan Crys en inglés, tanto en Clone Wars como en Rebels. Y no nos olvidemos aquí que lo último que vimos de Bo-Katan Crys en Rebels, es que estaba viva para los tiempos de la Guerra Civil Galáctica, y ella misma recibió el sable oscuro de parte de Sabine Wren en la última temporada de Rebels, lo cual la convirtió en ese momento en la líder de Mandalore. Aunque ella, claro, tendría que unir a todos los clanes de Mandalore porque vivían en una guerra civil y en una profunda división tras todo el dominio previo con Molly en los años del imperio. Esto es importante porque en esa entrevista Christian Harloff específicamente le preguntó a Katie Sackhoff sobre si podríamos verla de regreso en el Mandalorian ahora con Jon Favreau y sobre todo con Dave Filoni quienes están al mando de esta serie. Y curiosamente al responder, digamos que esta actriz se puso un tanto nerviosa, guardó silencio y respondió con una gran sonrisa, explicando que Disney siempre los hace firmar gigantescos contratos de confidencialidad, y explicó que no podría dar comentario alguno sobre su participación o no en el Mandalorian. Y claro, esta pregunta de Harloff en el show de Collider era un tirabuzón, y aparentemente consiguió lo que quería, porque fue una especie de confirmación entre líneas de que sí podríamos ver a Bo-Katan Crys y al mismísimo sable oscuro en la serie, sobre todo porque la serie se centrará mucho precisamente en la cultura Mandalorian. ¿Pero por qué además de esta evidencia sobre la entrevista digo esto tan atrevidamente, Masters? Pues no sé si lo recuerden, Masters, pero ya hace más de un año, Makin Star Wars nos habían adelantado algo de lo que ellos, como la excelente fuente que son, habían escuchado de cuál sería la trama principal del Mandalorian. Y ellos pues nos dijeron en ese artículo que el show del Mandalorian se trataría sobre la restauración de Mandalorian y el heredero de Mandalorian para unir a los clanes. Con el cual, por obvias razones, nuestro cazarrecompensas mandaloriano interpretado por Pedro Pascal tendría una estrecha relación y su propio viaje del héroe. Y de ser atinado a este reporte como suele hacerlo Makin Star Wars Masters, esto sería gigante, ya que prácticamente estaremos viendo en una serie de live action ese puente entre Rebels y el futuro de Star Wars. Y por ende, con esto que dijo Katie Sackhoff, la participación de Bo-Katan Christ y el sable oscuro se volverá totalmente fundamental si la serie se trata verdaderamente de la restauración de Mandalore. Así que simplemente de pensarlo, esto sin duda es muy emocionante, Masters. Sobre todo porque nos podría empezar a atar cabos lentamente de qué ha pasado con Sabine Wren al ser justo la mandaloriana que le dio el sable a Bo-Katan Christ. Pero sobre todo al saber que también existen los remanentes imperiales en la serie, quizás pues podremos tener una conexión con Thrawn S-Raya Sokka. Y eso verdaderamente podría ser toda una sorpresa en el show. Así que como siempre, siempre estaremos en las manos del buen narrador que es Dave Filoni en torno a estos personajes. Ojalá que en The Mandalorian nos sorprenda a todos uniendo a este contenido pendiente de la saga mucho más pronto de lo que creemos. Pero si también te interesa esa nueva teoría que une al Black Bishop y al Snow con la serie de Vader Immortal, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.